¿Sabías que en primero de crónicas en el capítulo 20 en los versículos del 4 al 8 se relata las guerras de David contra los filisteos, un antiguo enemigo de Israel? Los gigantes mencionados aquí eran guerreros filisteos muy fuertes que representaban una amenaza para el pueblo de Dios. El versículo 4 menciona a un gigante llamado Rafa cuya estatura era de seis codos y un palmo, aproximadamente nueve pies y nueve pulgadas, alrededor de tres metros de altura. Uno de los hombres de David llamado el Anán, hijo de Jair, lo mató. Esta victoria sobre Rafa es similar a la narrativa en segundo de Samuel 21 19, aunque ahí se atribuye la hazaña a otro de los valientes de David. Los versículos del 5 al 8 relatan la hazaña de los valientes de David en la que mataron a otros cuatro gigantes filisteos de la ciudad de Gato, lo que resultó en una victoria significativa sobre los filisteos. Este pasaje destaca la destreza de los valientes de David en la lucha contra los enemigos de Israel, especialmente los gigantes filisteos que eran considerados una amenaza latente. También resalta la providencia divina y el papel de Dios en la victoria de David y su ejército sobre estos oponentes poderosos.